. BUENO, MI GRAN INVITADA DE ESTA NOCHE ES UNA MUJER QUE CONQUISTA AL PÚBLICO CON SU GRACIA, CON SU CARISMA, CON SU AUTENTICIDAD, ES CANTANTE, COMEDIANTE, ANTRIS, BAILARINA, ES UNA SHOW WOMAN, YA ESTÁ AHÍ, ESTÁ AHÍ PREPARADA, ESTÁ AHÍ, ME ESTÁ ESPERANDO AHÍ, BUENO, 75 AÑOS DE CARRERA, HA RECORRIDO ESCENARIOS DEL MUNDO ENTERO, DIVIRTIENDO A TODOS CON SU ARTE, CON SU ARTE ÚNICO, IRREPETIBLE, ESTE SÁBAO 17 SE PRESENTA EN THE PLACE OF MIAMI, Y ESTA NOCHE MUCHA GENTE LO PIDIÓ Y HA REGRESADO PARA ESTAR CON NOSOTROS, QUISIERA PROPONERLE A TODOS QUE DISRUTEN DE ESTE GRAN MOMENTO, LA VOY A PRESENTAR EN VERSO, UN VERSO QUE ME HE HECHO ESPECIALMENTE PARA ELLA, Y DICE ASÍ, TIENE ROMA UN COLISEO, PARÍS A SU MONALISA, ITALIA LA TORRE DE PISA, HOLANDA, VANGOA, PATEO, MADRID, LA PLAZA DE TOROS, PORTUGAL, SU BACALAO, Y CUBA TIENE UN TESORO QUE SE LLAMA JUANA QUE SE LLAMA JUAN. SE OYE EL RUMOR DE UN FREGONAL QUE DICE ASÍ, EL LLEBERITO LLEGO, LLEGO, EL LLEGO, 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 LLEGO. LLEGO, LLEGO! Y con esa hierba se casa usted o se divorcia, no lo haga mucho. Y con esa hierba se casa usted, el llenero se va. Y con esa hierba se casa usted, o se que te llenura. ¡Catera! ¡Cajara! Y con esa hierba se casa usted, se va el hierbero, se va el hierbero, se va. Y con esa hierba se casa usted, que yo me voy, que yo me voy. Y con esa hierba se casa o se divorcia. Mira a la gorda como le gusta la brujería. Y con esa hierba se casa usted, usted, usted. ¡Se va, hierbero! Y con esa hierba se casa usted, y con esa hierba se casa usted, y con esa hierba se casa usted. Y con esa hierba se casa usted, y con esa hierba se casa usted. Y con esa hierba se casa usted, ¡我覺得 que yo sí, con esa hierba se casa usted, y con esa hierba se casa usted. ¿Qué tiene un ch efecto que yo estoy aquí? ¿Ah, lo tengo aquí? Sí, lo tienes, puede estar ahí por eso. ¿Se te va a ir perfecta? Te cuida, no se caigan. Juana, cuéntame, ¿qué te ha dicho la gente en la calle en Miami? Bueno, figúrate, yo soy una persona que salgo poco a la calle. Sí. Las llamadas telefónicas han sido terribles. Me duele el oído de la cantidad. Esto no es broma, caballero, es celo. Todavía Juana está repicando campanas. Gracias le doy al pueblo de aquí, de Cuba. No quiero llorar porque se me cae la pestaña. Juana, Juana, estamos diciendo ahora mismo que estamos entrando ya en Navidad, Navidad, Año Nuevo, estas fechas que son tan importantes. Le quisiera, me gustaría que le dieras un mensaje a todos los que están viendo el programa, que le desees Navidad, que le desees Felina, a tu manera, que le digas a la gente, ¿qué les deseas para el año que viene? Le deseo, espérense, déjame asegurarme la vida y no se vaya a caer. Envidiosas. Le deseo mucha salud, mucha vida, para que puedan seguir viendo a estos chótamos maravillosos. Un aplauso para las bailarinas. Juana. Yo doy clase de ballet de vez en cuando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú sigues dando ballet, Juana? Sí, pero lo que pasa es que los tacos, a veces, me molestan. Claro, claro. Y esa risa. ¿Tú te paras en punta? ¿Te paras en punta? No, no, yo me pongo atrás. ¿En los talones? Con los talones, para que no se me calle el tacón. Es una cosa distinta. Ah, Juana, cuando le dijiste bailarina a las muchachas, te quiero decir que a ellas no le gusta que le digan bailarina. ¿Qué quiere que le digan? Cállense la boca y estudien. Muy bien, muy bien dicho, Juana. Ellas dicen que son cantantes. Bueno, ella tiene derecho. Claro. Le cantaron en el baño, eso no tiene nada que ver. Esos son cosas de naturaleza. Tienen derecho. Yo pido un fuerte aplauso para ellas. Claro que sí. Bueno, este sábado, que lo sepa todo el mundo, bueno, el que no lo sepa aún, diga, diga lo que usted entiende. No, creí que se me había caído el brillante que me dieron anoche y otro que apareció ahora. ¿Y el córdo donde está el mantecón? Gordo, me dijo que se quedó muy impresionado contigo y que te tenía un poco de miedo. ¿De miedo? Me dijo eso. Ay, chico, me habrá visto muy fea. No, no. Dice que tu carácter, que tú impones mucho, que eres una mujer que impones mucho. Ay, no me digas eso. ¿Tú te vas acostumbrada a impresionar a los hombres de esa manera? Bueno, tú sabes que tú tuviste atrás de mi coyurde. Pero yo era muy joven en ese momento. Bueno, no importa. Los jóvenes respiran igual que los veteranos. Claro que sí. No tiene nada que ver. Juana, el concierto va a ser el 17, este sábado 17, 17, que es el día de San Lázaro. ¿Lo elegiste porque es una fecha religiosa? ¿Tú eres religiosa? Sí, cómo no. ¡Vamos a lo ayer! ¡Voy, Anza! Mira cómo estoy. Ay, pero que no se me cae el anillo cuando me lo llevan. No, no. Es un muerto que hay aquí, hay que limpiar esto. ¿Sí? ¿Tú sientes que hay una presencia espiritual? Sí, sí, aquí hay algo. ¿A mí me han dicho que tú eres capaz de conectar con los espíritus? No, chico, no. Yo me crié con las monjas, perdóname. Pero esta casa está cargada, ¿sá? ¿Está cargada? ¿Termiso, qué? ¿Y este ninja dónde salió? No. Muchas gracias. Thank you, thank you. ¿Con eso qué se puede hacer? Bueno, con esto hay que limpiarlo usted hoy. ¿A mí? Está cargada. ¿Tú crees, Juana? Sí, cómo no. ¿Pero que sin malas influencias? No, 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 está bien. Sí. Lo que pasa es que usted está un poco rebaloso, ¿sáben? ¿Un poco rebaloso? ¡Iya! Ay, mira, se te mal... Ay, ¿qué pasó? Ay, no, tú estás cargado, mi hermano. ¿Sí? Sí, 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 está cargado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta de publicidad. Juana, límpiame un poco porque me vendría bien ahora para entrar al año que viene limpio, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Eh? Sí. Tengo miedo de dejar las prendas aquí. No, 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 tranquila, todo está cuidado. Ahí está la policía allá afuera. Son de la casa Trequinete. Sí, sí. Tengo miedo perder. No te preocupes, nosotros no vamos a policía, venimos con Juana Bagallado. No se vaya nadie, venimos ahora, venimos ahora. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Mamá me dijo para entrar a la novela. Qué cansada me tienes. Me tienes cansada este hombre, mamá. Yo no puedo seguir con él. Ay, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con el comité para que lo saque delgado. Ya no puedo. Ya tengo la vida cansada. Yo no sé qué voy a hacer con ese hombre, porque ese hombre no me conviene. Me casé por la iglesia. Ave María. Entrando por la iglesia. El tipo se desapareció. Mamá me lo dijo. Yo no quiero seguir más con él. No, yo no estoy enamorado del locutor. Eres casado. Sí. Yo quiero terminar todo con él. Porque ya me tienes la vida loca. Yo te dije que yo no quería seguir más con ese hombre. Figúrate, voy al cuarto y me encuentro registrándomela. La caja fuerte no es, ¿eh? La javeta. Y se ha llevado toda la peluca. Menos mal que me dejó esta sola. Entrando por la iglesia. Entrando por la iglesia. El tipo se desapareció. Yo sabía que no servía. Menos mal que todo estaba en el banco. O si no, que fuera de mi vida. Ya estoy cansada de pensar en ti. Ataca, ¿qué manera de vivir? Me quise ver el hombre que se echa. Digo, no tengo loco, señora. No, yo no tengo culpa que me mire. No quiero bronca. Para decirle que estoy cansada. Hay un chisme ahora. Que estoy enamorado del locutor. Porque la gente habla las cosas que son y que no dejan de ser. Esta canción yo la saqué y la canté en España. Yo no sé en España, pero me trajeron para acá en Balsamada. Eso me importa. Entonces, cuando estoy bailando... ¿Cómo es la salsa mora? La salsa mora, la salsa mora. Salsa mora. Que tiene la salsa mora que a todas horas llora por los rincones. Ella que tanto reía y calentaba por los barracones. Lleva años de cazao y el marido la pilló porque andaba por Madrid. Te viene y hablo el idioma. Una linchita que... Sí, sí, pero no. A cogerlo. ¡Baja! ¡Baja! Un aplauso para los que... ¡Baja! ¡Bravo! ¡Bravo, Juana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Viví, jaja, viví. ¡Ay! Si se me rompen los tacos, Zapatero me da los clavos. ¡A cogerlo! ¡Guapa! ¡Olé! ¡Olé, hija, olé! ¡Olé! No te atrevas Un fondillito musical Salsa mora 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 Ole con jole 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 O pale Salsa mora Salsa mora ¡Ey! Yo nací en España, pero me trajeron para acá en Balsamada, eso no importa. Siéntese, Juana, siéntese, Juana. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Tengo una persona que le quería decir un poema, Juana. Una persona que le escribió un poema de homenaje a usted. ¿Ah, sí? Sí. ¡Mónico Pino! ¡Que entre para acá, Mónico Pino! Buenas noches, Juana, ¿cómo están? Buenas noches. Con permiso. ¿Esto es usted? Sí, señor, un momentico. Bueno, mira, yo soy el fiel admirador de usted y le traje de parte de Luana y Joyería esto. No, yo tengo micro. Tampoco ronco, ¿no? No, yo hablo así y tengo mucha voz de macho. No, 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 yo no estoy diciendo nada. Y hable correcto que yo soy una señorita de así. Muchas gracias, Juana. Mira, te traigo estos poemas a ver si le gusta para sus composiciones. Dice, tan dulce como el melao, aquí está una gran artista que vino aquí de turista, la gran Juana Bacallao. En primer lugar, un momento, un momento, un momento. Ese no vino de turista. Un momento, caballero, no voy a caer yo en cara. Un momentico. Un momento, un momentico, un momentico. Un momento, un momento, espérate, un momentico. Y yo parezco de... De... De esteria fulana. De esteria fulana. ¿Qué cosa es eso? De una vecina que vive por casa. ¿Una vecina? Que vive por casa. ¿Por casa quién? Le dicen Estelle. Ella se llama Estelle, pero le dicen Estella fulana. Porque habla mucho. Espérate un momentico, mijo. Espérate un momentico. Espérate, espérate. Que siempre pueden caer las prendas. Espérate un momentico. TENGA CUIDADO, ¿DE DONDE VIENE USTED? DE LA HAHANA, CUBA, PERO VIVO A MIAMI. Usted vive aquí? Sí. Ay, tengo... No sé. ¿Este es un espíritu mío, Juana? ¿Este es un espíritu mío? No, no, y usted tiene más que espíritu. No importa, usted es un hombre grande. ¿Usted me ve a mí? Sigue con el verso, por favor. Dice, ni si le pido a Babalú lo que yo quisiera hacer, le pediría a ser mujer como Juan a ser como tú. Me gustaría ser como tú. ¿Qué falta de respeto es esa? Ay, pero no mentico. Yo quiero decirle... Un poema, Juana. Un poema que usted va a leer, ¿verdad? Sí, un poema que te estoy diciendo que me gustaría en un futuro ser como usted, una gran artista de arcena. Tiene que ser que te rompa para que vuelva a nacer. Bueno, Juana, mira, el poema sigue. Dice... Mi emoción... ¿Y tú comes a chichón? Yo no... Tú eres la mejor cantante. Te quiero más que a mi amante. Se llama Manolo. Manolo. No... Hay una canción llamada Manolo. Manolo, mi socio Manolo. Mi socio Manolo. Eso soy yo, ¿no? Sí. Mi hermano socio mío. Es... Juana. Juana, ¿qué te pareció, Juana, lo importante? ¿Qué te pareció el poema que te leyó él? Está muy bonito, pero este hombre tiene una ronquera que no oigo nada. Sí. No... Tú no me entendiste nada, Juana. Sí, yo entendí la entrada, pero la segunda está... Juana, una pregunta. Es que tú le recomiendas a él como... ¿A él? Figúrate. Si es a mí que no estoy. Juana, a ti que te gustan las joyas. Te voy a mandar, ¿sabe quién? A la mejor joyería... de Miami. Te dejo... No, no, no. Me traiga más nada, que la mejor idea era el caso de los tres kilos. No. Mira, Luani, el tiempo es oro. Juana, míralo ahí. ¿Dónde estás? Ahora o nunca. Sí. Ahora o nunca es el momento para vender su oro. Visite a Luani para su estimado gratis. Recuerde como dice Luani, el tiempo es oro. Ahora o nunca. Eh... Nos vamos un momentico rápido a comerciales. Juana, ¿por qué no mandas tú a comerciales? Que mandes tú que nos vayamos a comerciales y volvemos con Juana Bacallava en un segundo. Bueno, querido público, cuando usted tenga un deseo, No, no. Ahí ya no. El elocutor y la estrella tan grande como él, que ha sido premiado. También ha sido premiado. Pero sinceramente, usted me ha puesto una cosa dura. Yo no soy elocutora. ¿Dónde está? ¿Eh? Si es a mí que no estoy. Por favor. Por favor. Juana, manda comerciales tú, que nos vamos a comerciales. Mándalo tú. Mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo. Diga. ¿Cómo? Para eso, chicos. Dime. Ese otro te va a caer en cana también. Anda con el otro. Bueno, los jóvenes comerciales venimos con Juana Bacallava. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se pueden hacer amigos tuyos por Twitter o por Facebook? Bueno, las llamadas telefónicas mías están cortadas, porque yo descorté el teléfono, porque no lo pagué. Entonces estoy para acá. Así que no hay ninguna llamada. Si es a mí que no estoy. Ok. Ni Twitter ni Facebook. Juana, una preguntita. Yo sé que tú tienes un público grande que te sigue. Una gran parte de ese público me han dicho siempre que es el público gay. ¿El público? Gay. La comunidad gay. No me busques rollo. Yo no conozco esa lección. Te hablo con sinceridad. Me siento muy feliz y muy contenta de estar al lado suyo, porque usted es un hombre que tiene una fama mundial. Y que este tipo me va a exclizar. No, para nada. Usted lo cree aquí. Un decir, porque sinceramente tiene una jeta consciente, camina muy lindo y entonces yo me miré en el espejo y dije estoy feíta, pero contentita. Yo me acuerdo aquella vez que estuvimos hablando del Capri. ¿Se acuerda Juana? ¿Se acuerda? Estábamos en la cocina hablando y usted me dijo porque yo lo cargué a usted, yo lo cargué. No, no, no. No me está eso a ese One Play ahora. Cero. No, no, no. Me pone más veterana. No, no, no. Cálmate, cálmate. Mira con qué me sale este hombre. LA VERDAD QUE LO DIJO, SABE, PERO NO ME CONVIENE, NO ME CONVIENE PORQUE TODAVÍA TENGO PERSONAS QUE ME PERSIGEN, Y ESO YO TENGO DE HECHO. HAY RUMORES DE QUE EL PRESIDENTE OBAMA TE QUEDA INVITAR A LA CASA BLANCA A CERTA. NO, NO ME METE ESE LIO. NO ME BUSCAN PROBLEMAS, CABAJEROS. NO ME PASA LAS PESTAÑAS. CUANDO, 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 CUANDO EL HOMBRE LLEGó A LA LUNA. BUENO, TE VOY A ESE UNA COSA, EL ESTUVO EN CUBAS, YO ME MIRABA, YO ME MIRABA Y LUEGO LE ESTABA DICENDO QUE QUERÍA VER A JUAN A BACALEJADO Y DICE YO QUEDA, YO NO LO QUEDA VER. EL HOMBRE QUE FUE A LA LUNA. EL TIPO QUE ALTO. QUE ALTO. EL QUE FUE A LA LUNA, POR ESO LLEGÓ. LLEGÓ A LA LUNA. QUE LLEGÓ A LA LUNA, NO? CLARO, LLEGÓ. EL QUE LLEGÓ A LA LUNA ES EL OTRO SEÑOR QUE LLEGÓ A LA LUNA. MEJOR QUE ME CALLEN. RICA, QUÍTATE. RICA, QUÍTATE LA LUNA. BUENO, VAMOS A DESPEDIMOS, PORQUE NO DESPEDIMOS EL PROGRAMA, YA QUE ESTAMOS AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS, PORQUE NO DESPEDIMOS, CANTAS UN PEDACITO DE ALGO INGLÉS PARA EL PÚBLICO. NO, NO, PROHIBIDO POR... NO, NO. YO QUIERO CANTAR UN NÚMERO PARA MI CUBA, QUE ESTÁ AQUÍ. COGE EL PEIÓDICO PARA QUE TE EDUQUE. TÚ SABES QUE CUANDO UNO TIENE UNA FAMA, SINCERAMENTE YO ME SIENTO CONTENTA QUE ME HAN RECIBIDO CON TODO AMOR Y CON TODO CARIÑO. NO QUIERO LLORAR PORQUE SE ME CAE LAS PESCAS. CLARO, CLARO. PERO ESTÁS EMOCIONADO. ESTOY EMOCIONADO. MEJOR. SE LO VOY CONTAR, MI QUERIDO PUEBLO, HABLANDO SERIO. DEL ARTISTA TIENE QUE VIAJAR A TODAS PARTES. PORQUE SINCERAMENTE NO ES FÁCIL QUE YO LE CANTO AL MUNDO ENTERO, SANTO DOMINGO, EN TODA ESAS PARTES DEL MUNDO. LE ESTOY HABLANDO SERIO. ME SIENTO MUY ORGULLOSA QUE ME HAN DADO UN GRAN TRATO Y ME HAN RECIBIDO CON EL CORAZÓN. VENÍMOLO, 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 VENÍMOLO. EN LA NOCHE DUNAI. UN HOMBRE COMO ÉL, UNA GRAN ESTRELLA, TODAVÍA TIENE UN PUEBLO COMO ÉL. DIE. DIE. NO. NAVSOSh. 那麼會不會? V somebody SEA CHURCH? XD ku,